El Corte de la Paz Oye caballero, que volá Que volá, oh, me quedé Me quedé vestido para la fiesta El día 15 Estaba parqueado yo ahí, mira En el Coppelia En mi posta Eso no fue lo que se me asignó La posta del Coppelia Ahí estaba yo, en el Coppelia Mira, naso jugo y todo Palo, casco Y nada Hasta las moscas estaban recogidas Allá en Coppelia Ay mi madre Oíme Me puse a averiguar después ayer Y la marcha no era aquí ¡Era en España! Casi me sale una jugada maestra Estaba yo, mira Estaba yo en mi posta Acá plantado Estaba haciendo un recorrido porque me moví de allá de Coppelia para Centroana ¿Entiendes? De Centroana para ir a octubre Y cuando yo iba a ir a octubre Estoy ahí parqueado ahí Mirando, vigilando, tú sabes, estando atento Y me encuentro a Humbertico haciendo una directa ¿A Humbertico? Humbertico por la calle haciendo una directa, caballero Miré en la cara para que no me reconociera Tú sabes, andaba con la sobuco y todo Tenían la cara de viento para ahí Me pasó por al lado y le digo al policía del frente Mira Para que él cayera a palo Jejejejeje Pero es tan rata el Humbertico Este caballero es tan rata Y tan pen Vaya, es tan penco Que cuando vio a la policía cayéndole arriba Se quitó la careta y todo Humberto López Noticias informativas de la televisión cubana Jejejejeje Míralo, 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 míralo ¿Cómo están? Nada, estamos haciendo una transmisión en vivo Humberto López El sistema informativo de la televisión ¿Cómo están ustedes? ¿Y por qué no hay más compañeros ayudándolos aquí? ¿Con ustedes dos basta? Hay unos cuantos Pero lo que veo es más tranquilidad Que clase de escalado de Humbertico es este caballero Uy, ustedes se imaginan caballero Que lo hubieran caído Que lo hubieran caído a paro Por un segundo en viveta ahí En viveta para el mundo ¿Cómo se justifica esto después, Serrano? ¿Qué cosa? Si le caen a palo, Humbertico No lo conocía, no lo conocía Y nadie puede estar haciendo directa Por ahí Lo que tienen que hacer directa Son los revolucionarios Ya, ya Los demás no pueden hacer directa Humbertico es bastante revolucionario Humbertico sí Demasiado Demasiado revolucionario Sí, sí, sí Chivato Es más chivato que yo cuando empecé Oye, que le hubieran caído a palo ahí Jejejejejeje Que la gente hubiera salido a darle a mí Y hubiera dicho Mira, aquí está el cuarto con más gente Todo el mundo andan ahí Jajaja Caballero, soy Humbertico Jajaja Sí, por eso mismo Por eso mismo Jajaja Ay, mi madre Caballero, pues nada Junior se fue Junior se fue Junior se fue, caballero Patria Ibiza Jajaja 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 No va a ser el país ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ir marchando? ¿Marchando con una rosa blanca? ¿Recitar a Martí? ¿Hm? ¿Recitar a Martí? ¿Tengo que hacerlo? Sí, esto es lo que está haciendo Todo el mundo ahora Para la pira Imagínate tú, hay sol bueno y mal de espuma y arena fina y pilar y yo me quiero pirar para vivir en el chumar. No, yo la invento en el aire. Caballero Junior se fue, imagínense ustedes, hay una pila de gente criticándola allá en el exilio. Criticando a Junior. Yo puedo criticar a Junior. Es verdad, tú tienes moral. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, Ferrer. ¿Entiendes? Alcántara. Alcántara. No estamos al aire. No, no estamos. No, no estamos. No, no, no. Pregunta. Todo evocado como siempre, caballero. No estamos. No estamos. Nosotros podemos criticar lo que estamos aquí en la candela, pero ustedes, allá en el exilio, ustedes en Miami, en España, afuera. ¿Qué pasa, caballero? Pónganse serio. ¿Qué pasa? Bajando, mira. Bajando con beba, para que sepa, cuidadito, que hay una pila de gente que está criticando ahí mucho más de la mitad, yo diría un 92,5%. No hicieron nada aquí. Y están criticando a Junior, que se piró. Están criticando a un tipo que hizo lo mismo que hicieron ustedes. Pirarse. No, no, no. Ustedes saben quién le echó buena. ¿Quién? 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 Oye, me da rabia decir esto. ¿Es un vertigo seguro? No, no, no. ¿Peor? ¿Peor que un vertigo? Me da un vertigo. Esto me da dolor decirlo. ¿A Nadine dijo algo? Porque tengo que acercarlo. No, no, chico, no. Peor que a Nadine. Hay quien que te cae peor que un vertigo y peor que a Nadine. Ese debe ser Carlucho. Seguro Carlucho se puso ahí a descongelarse y llorar delante de la vida. Para nada, caballero. ¿Tampoco? El cabo. ¿El cabo? ¿El cabo? El cabo, caballero. ¿Qué hizo el cabo? Tengo, no, déjame decirle, tengo que ponerme en contra de mi voluntad. De su lado. ¿De su lado? De su lado. Miren lo que dijo el cabo. ¿Tú me vas a decir a mí que Junior no le respondió al pueblo? No, yo te lo voy a decir de otra manera. El pueblo no le respondió a Junior. El pueblo no le respondió a Aliezer. El pueblo no le respondió a Joani. El pueblo no le respondió a Oscar Elías Bice. El pueblo cubano no le respondió a José Daniel Ferrer. El pueblo cubano no le respondió ni pinga. Nunca. A nadie. ¿Quién pinga es el pueblo cubano para decirle a Junior que no puede ir a España? Si ahora mismo están todos los aviones llenos de cubanos para buscar pinga a Haití, a Rusia, a Panamá. Ir a vender pinga a la dictadura. Junior no vende pacotillas en Cuba. Junior no vende libros ni un cojón. Junior quiere tumbar la dictadura para vivir feliz en Cuba y no lamele el culo a ningún comunista. Nunca esperé de esta personita que dijera algo tan coherente, señores. No. No, de verdad que no. Bravo. Eliezer Ávila. Mira. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, pero hay que hacerse al cabo. Si lo hizo bien, lo hizo bien. Bueno, ya, ok. Lo hizo bien, es rencoroso. El rencor no cabe en nuestros corazones. Eliezer Ávila. Respeto, mi respeto Respetos momentáneos Oye, no, no, de verdad que haya Me sorprendió Yo lo esperé de otra gente Yo lo esperé, no sé, de Milanes Por cierto, lo esperé, no lo veo En España seguro también En España, no lo creo que Milanes se haya ido Para España, caballero No lo creo No sé, no sé, pero hace rato no lo vemos Parece que volvió a sus cuentas y a sus matemáticas Bueno, de todas maneras Mi respeto para el cabo Bueno, caballero, imagínense ustedes Eso es lo que siempre hemos hecho los comunistas Entiendes, soltar la presión Ya, Junior se fue Uno menos Y el que no se quiere ir, lo mete en preso No, 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 el que no se quiere Que no se quiere ir para el combinado del este o para Boniato Tienen suave, tienen suave Que estamos nosotros aquí todavía Es así, es así Es así, es así Estamos al aire ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy embarcado aquí con Lima Pero no está escuchando a alguien No, no, no Estamos hablando de un amigo aquí Estamos hablando aquí Los pasillos tienen oídos No, no, los pasillos tienen oídos No, los pasillos tienen oídos, nariz Por eso, rapaz Estamos metidos aquí en la cueva No, no Oye, ¿lo vieron el chaucito que montó, tío? ¿Qué hizo? Qué espectáculo Otio, hijo, mira Que venía para acá Me voy para Cuba Me voy, me voy y me voy Mira, con una maleta Mira, quería venir con una maleta Con la maleta Se parqueó ahí Al lado de un avión Yo te abrí una foto Parecía un maletín Decía que iba a vender queso Parecía un quesero Parecía que tenía un banco de película ¡El tomate! Oye, tengo discos de Juan Gabriel Alegabriel Parecía un maletín de banco Ahí al lado de un avión El avión estaba parqueado Era un avión sellado Eso que estaba ahí, caballeros Un avión que estaba parado ahí Hacía mil años Parecía que iba para el campismo Peña Blanca Hizo un show Ahí delante del avión Ese, la maletica al lado Claro, chévere ¿Qué traía en la maletica? No sé, Otis ¿Qué tú traías en la maletica esa? ¿Qué tú llegabas ahí? ¿El mono? Seguro llegaba Seguro llegaba el mono ahí Con una granada Para explotarla Al lado de Canelí Ay, Otis, Otis, Otis No me dejan ir No me dejan aterrizar Qué lástima Me voy para mi casa Qué monstruo eres Qué monstruo eres Otis, Dios mío santo Óyeme ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué calor? Qué raro la pregunta ¿Y él tiene pasaporte cubano? Ay, mi madre No, no importa Aquí estamos dejando Para adentrar a la gente Con pasaporte Aunque esté vencido Lo que me pregunto es ¿Él no lo quemó? Te cogí Si querías venir para acá Tú no quemaste tu pasaporte Y estás mandando a quemar El pasaporte a la gente Ay, qué show montaste, Otis Qué show montaste No me voy, me voy, me voy Me voy para... Otis, tú sabías Tú sabías Que te iban a decir ¡No! Tú lo sabías Tú lo sabías Ahora tú el que te diga Oye, ven para acá Fájate aquí Que la cosa caliente es aquí Entonces vas a decirle No, mi amor Si ahí Ahí no me dejan entrar No me dejan entrar Y yo No voy a donde nadie me invita De distintos lugares Y mejores que ese Me han botado Eso era un avión Que tenían parado ahí Caballero Y él posó Frente al avión ese Fíjate que tenía Todos los conductos Esos sellados Que es para que no le entren Los bichos Otis, mira Por favor Ese avión Había que arrancarlo Todo el día arrancado ¿Qué tú piensas que es? ¿Eh? Dime Eso es El camión de Peter Pornay El ciclomotor a vapor Hay un gran autobús Arriba en el cielo Y todos decían Que nunca volaría Chupum, pum Chacatapa Pim, pam, pim Esta es la canción De Aladino para ti Pum, pum Cuando Cuba no Cuando Jalía Miami El condado de Broward Los agentes que tienen nostalgia Por allá Por Kentucky Despierten Yo no sé Tú déjame Me van a preguntar Va a llamar un vestido Y me van a decir ¿Dónde estás? Que me voy contigo ¡Ay! ¿Qué pincos son esta gente? ¿Estamos ahí? No, no estamos ahí No, no Dicen caballero Estoy desbocado aquí No, no ¿Quién? ¿Qué pincos quién? Canel 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 es un pincos Chico Un pincos Un pincos Yo lo hubiera dejado Aterrizar y bien Cuando él estaba formando Todo el paripay ese Para el aeropuerto Dijo No, me voy para el aeropuerto Yomil me llamó ¿Yomil te llamó? Yomil me llamó ¿Qué tal es? No, Yomil lo estaba esperando Aquí con los cinco ¿Los cinco héroes? El cinco héroe ¿Qué, Gustavo? Con los cinco héroes De la mano Para bajarle tiza No, Yomil tenía la mano En remojo Tenía la mano En un curado En remojo Para hacerle un alto repudio Por la cara Ay, mi madre Canel Qué pincos Es muy pincos Es muy miedoso Quintanilla Hay que decirlo Hay que decirlo Yo quería Yo me estaba frotando Las manos Yo dije Yo quería cogerlo Y ponerlo aquí En cuatro vaticas Así Como un burrito Que quisiera Hijo 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 Pero nada No se dio No se dio No se coño Qué pincos El Canel El Canel Tú sentado En el piso Ahí En una escuela Parecía que estaba jugando En la pañoleta La chialdad esa Sentada Con la otra La peste Que tiene en la cabeza La jequita del Canel Tiene una peste en la cabeza ¿Qué tal? Yo Imagínate tú Y eso Que se usa Champú caro Pero qué pasa Que usó mucho Sushel Ya Le gració el pelo Ay, mi madre Yo le lavo el pelo A mami con jabón Batey Con jabón Batey Pobrecita No le de miseria A Quintanilla Por favor A mí que me importa Tú mamá Como se lave el pelo Oye Pues nada Eso fue el 15 de noviembre Una pila de gente Ahí en el exilio Marchando Recogiendo guayabas Y aquí en Cuba Todo el mundo Trancado Bueno Los disidentes Estaban trancados Porque nosotros Tiramos una pila De policía Para la calle Cuidado No, no, no Guaguas Carros Camiones Helicópteros Y motos Lleno de policía Para allá Porque nosotros No tenemos combustible Para la ambulancia Y todo eso Tú sabes Pero sí tenemos Bastante combustible Para reprimir al pueblo Tenemos bastante combustible Para eso No, no Estamos firmes Completos Firme Y yo me pregunto Caballero Yo me hago una pregunta Todo esto Todo este carazón Todo este miedo Fue porque la gente Quería marchar Con una flor blanca En la mano Con una simple flor Con una Pero miedo Por eso El día que la gente Coge un fusil Ay Dios mío Qué miedo Canele Miedo Sí, sí, sí Voy hablando de miedo ¿Qué pasó? Un puerco ¿Qué es? ¿Puerto de qué? ¿Me vas a regalar un puerco? Carlucho ¿Cuándo tú no habías dado eso ya? Ya no abuse más viejo Carly ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué pasó? ¿Con qué? De rajate ¿De qué? Ya no me vas a copiar más Ah, bueno Carly, ¿qué pasó? Le prometiste a la gente Que el muñecón serrano copión Iba a dar tres veces a la semana ¿Y qué pasó? No lo ha sacado más No ¿Qué pasó? Es que no hay pluma Carly Jejejeje ¡Ahhh! Na 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 Eee, jeee Chao Dararara Tararara Eee, jeee Goodbye Mi muñefón Si tú te vas Mi corazón Se morirá Ay, mi muñefón si tu te vas mi corazón se morirá, si tu te vas, si tu te vas qué pasó, es que no hay plumas Carly, no la hay, no hay plumas, Carly mira se sabía desde el primer chiste, desde el chiste del Quinqué no lo sé, no se rían galleros, las cosas serias para que aprendan desde el chiste del Quinqué, Carlos Mar 1991, se sabía que eso estaba malo no, 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 se sabía que eso estaba malo, se sabía, lo sabía, coño Carly Carly mira, aprieten, sigan en lo suyo, sigan en lo suyo ahí, tú sabes, pero aprieten aprieten de verdad, tienen que ponerse más creativos, tienen que hacer algo relevante para poderle dar chucho, oh bueno, le robaron la señal a Jan Padrón con los juniors, no te lo puedo creer, sí, fue relevante eso, lo vieron una pila de gente ahí, Carlucho, pero ven acá, tú copias personajes, copias esto, copias señales también, robas señales también, todos los piratas del Caribe pero Carlucho, pero a dónde tú, ven acá Carlucho, van a hacer una preguntita una preguntita, una preguntita te voy a decir ven acá Carlucho, con tanta gente que tú tienes ahí Carlucho, con tanto dinero, con tanto dinero que tienes ahí Carlucho pues tía, 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 hay billete ahí, no hay billete ahí, vea acá, tú no puedes ser un poco más creativo y original, original, sí, ser creativo, original, tener que estar robando señales Carlucho para buscar un rating, qué cosa es eso no, y le puso el show abajo, el show de Carlucho le puso el show de Carlucho abajo sí, para darle promo al show para darle promo tenemos una exclusiva de 15M y después nos llaman a nosotros mercenarios y el pobre Jan Padrón ahí y Jan Padrón que está con un internet ahí, luego que se le fue de momento oye, Jan, aprieta tú también no, 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 tú no estabas acostumbrado a tener esa cantidad de gente no estabas preparado para eso, pero mira no, le tumbaron a la centralita bienvenido a la Grandes Ligas pero que no se conecte más Jan, acá es el vecino no, 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 acá es el vecino no Jan ahí tiene que invertir ya ya, de aquí para allá, invierte en un buen móvil le piratearon las señales le pirateó las señales Jan Padrón ahorita empiezan a transmitir la pelota de la serie nacional ahí en Paris City se van estos dos trenes qué cosa más grande, Paris City, ¿a dónde tú vas a llegar? Pero bueno, regresando a lo de Muñacón, voy a hablar de serio, Omar, esto es para mí, Omar Franco, que timida, Omar Franco, mira Omar, no te dejes coger más para eso, minero, tú tienes talento, tú eres una estrella, no es, 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 tienes una trayectoria, Omar, seguro Omar fue el que le miraste a la señora y a un pájaro, como es una película, es el Playtech 1, y estaba arreglando el Playtech 1, ¿se acuerdo de eso? Fue a arreglarle Raúden, vaya a pararme, Omar, mira, Omar, yo soy fanático tuyo, yo te respeto, no te dejes guiar más por el gordo pesado este, que el último chiste que hizo, que más o menos dio gracia, fue con Don Corp, la cosa nuestra, la pionerita, la pionerita, cacha la repugnada, ay, como me gusta, me ha corroído, yo como me gusta, grotesco, feo, lo suelto, lo suelto, oye, mira el chiste, el agente Fernando no es 3, el agente, el agente Fernando, si, el hizo el agente Fernando también, no, ese llega te lo vi yo, te estoy dando ideas también, yo vi el avance, yo vi el avance, porque ellos hicieron un avance, ellos piensan que son una televisora, ponen preview, dice que el agente Fernando se infiltró en Shrek, que el agente Fernando se infiltró en Shrek, un chiste malo, un chiste malo, malo, otra cosa mala, Carlucho, mira, saca de punta el lápiz, sacaselo, cosa más mala, chicos, veamos acá, Shrek se estrenó en Estados Unidos en el 2001, ok, estamos hablando del chiste de Shrek, 2001 para atrás, 20 años para atrás, 20 años para atrás, el niño que nació con Shrek ya va a la universidad, es decir, que hace 20 años, hace 20 años no pone una, ay Dios mío, caballero, Carlucho, mira, no estoy para ti, mira, crécete, crécete, para yo poder responderte, caballero, vieron al paparazzi, al paparazzi TV, alayn, el muchacho este que está en Panamá, alayn, y alayn, seguro más que seguro, no Dios mío, transmitió como más de 10 horas, el sábado, sí, el sábado, el día 15, era el lunes, él estaba transmitiendo desde el sábado, acabó, óyeme, cuantas guayabas, cuantas bolas recogía por el piso que le soltaban, él la disparaba, era una ráfaga, a 114 mentiras, no, 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 era una ráfaga, disparando mentiras, que eso no tenía nombre, él no estaba, él no estaba censurado, no, 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 voy para eso, voy para eso, mira, el paparazzi, el paparazzi, era una, él era, tírenme puntillas, pírenme lo que sea, mi rifle tira cualquier cosa, señores, señores, secuestraron una vieja que tenía en la java, dos flores blancas, le cayeron a palo a cuatro muchachos en la esquina, y le quitaron un planchao, caballero, óyeme, y es un palo para aladino, cada vez que transmite es un palo aladino, se adelanta y se le asuman gente, porque él sabe cómo colocarlas, él dice las guayabas, aladino tiene que aprender del día, él dice las guayabas y sabe cómo colocarlas, ven acá, yo me estoy volviendo loco, o este muchacho no podía transmitir, es lo que te dije, es lo que te dije, no podía transmitir, él decía que no podía transmitir, él decía que no podía transmitir, que estaba siendo vigilado, que estaba siendo preso en su propia casa, que corría peligro, o es que tú transmites nada más cuando hay botadera para la calle, cuando hay actividad, cuando hay barullo, es que tú, oíeme, eran más de 10, más de 10 horas, y el encabezado, se cayó la dictadura, se cayó la dictadura, no, déjame decirte, que yo me levanté, veo eso, y digo, ay Dios mío, no había dónde meterme, me metí en el armario, salí del armario, me metí a la cama, y cuando miro bien, eran una pila de videos viejos, del once, cuando neutralizamos a esa gente, ven acá, tú resolviste el asilo, porque te veo transmitiendo, Carlucho resolvió eso, ya Carlucho resolvió el asilo ese, no, no sé, no sé, no sé, seguro que Carlucho lo que se encadenó con él y transmitió también, caballero, ese es el creador de, Raúl está en Galicia, tenemos Camagüey, están arrastrando al primer secretario de Camagüey, transmitiendo, no puedo transmitir, no puedo transmitir, por favor, ayuda, y ahora, ¿qué pasó? Pues nada caballero, el 15 de noviembre, lo que nos enseñó fue, que si marchas con una flor blanca, te puedes ganar una visa, y la única verdad, de todo lo que se dijo aquí, en estos días, me duele en el alma, me duele en el alma, pero lo tengo que decir, la única verdad la dijo el cabo, ¿quién pinga es el pueblo cubano, para decirle a Junior, que no puede ir a España? el cabo no, Eliezer Ávila, con respeto, hermano, con respeto, con respeto, cuando hace las cosas bien, se respeta, Eliezer Ávila, Dios, no te escucho, no te escucho, Eliezer Ávila, no lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, Eliezer Ávila, ahora sí, mis respetos, Rafael, hoy aquí llegó, una carta que dice, que ya está lista, tu visa española, para recogerla, ¿cómo que visa española? ¿Será no? ¿Con qué modo? Eh, eh, serános, sos una flor blanca, ay Dios mío, el alma trémula y sola, ¿estás recitándome a ti? padece al anochecer, hay baile, y buscaré, y buscaré, mi linda visa española, mi linda visa española, por Santiago, y huyamos, que caray, cerraro, se fue cerraro, no lo creo, no lo creo, yo también, me voy para, ¡BINGA! 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 ¡BINGA!